Mira y otra de las cosas que me encanta de la playa es que es un sitio súper familiar Desde acá puedo observar que vienen amigos, que vienen familias, que vienen muchísimas personas Y eso es que tú eres de las escaleras, desde lo más arriba de Tucacas, Estado Falcón Por eso vi una familia bastante numerosa y le voy a preguntar ¿Quién es el más bochinchero? A ver, ¿Quién es el más tímido? ¿Quién es el más pequeñito? ¿Quién es el más grande? Así que ya estoy terminando de bajar Y vénganse para acá porque quiero saber de dónde es esa familia y cómo lo componen sus integrantes Ok, ahora me encuentro con una familia de varinas, vente para acá porque los vamos a conocer ¿Cuál es tu nombre de apellido? William Villanueva William, ¿Cuántos años tienes tú? 17 17 años, ¿Qué es lo que más te gusta de la playa? Pues... de venir a disfrutar, uno pasa a un ambiente diferente Un ambiente diferente, mira aquí está tu familia, yo quiero saber quién de tu familia es el más bochinchero o la más bochinchera, cuéntame Ay Dios Ay Dios, a ver Échale, él es un bochinchero ¿Él es el más bochinchero? ¿Cómo se llama él? Él se llama Jesús Jesús, ay mira, Jesús es el más bochinchero, ¿Cuál es el otro bochinchero? El que está de espalda ahí ¿El que está de espalda? ¿Cómo se llama el que está de espalda? Wilmer ¿Wilmer y Jesús son los más bochincheros? Sí, ese Epa, Wilmer y Jesús son los más bochincheros, pero vamos a seguir por acá y ahora vamos a hablar, ¿Cuál es su nombre de apellido? Doris Garcer Doris, Doris Garcer, yo quiero saber quién es el más calmadito de la playa, sabemos ya quién es el bochinchero ¿Pero quién es el más calmado que hay que activarlo? Que se le dice, vamos para la playa, no, yo no quiero ir Pero vamos, vamos ¿Quién es el más calmado? El PTJ ¿Quién, quién? ¿Cuál, cuál, cuál? No, no puede salir, no puede salir Él no puede salir Mira, él dice que ella Porque ella es muy calmada, que tú le decías, vamos a la playa, ¿Y qué decías? No, hay que, ella no tiene que cuidarnos todos Ay, ella es la que nos cuida Ay, eso es muy importante del grupo de los playeros, que se va mucho bochinchero, tiene que haber uno que sea centrado y que lo cuide, ¿Verdad? Sí, claro, esa es la que siempre está ahí, pendiente de nosotros Eso, la que siempre está pendiente, mira que hay una bebecita, ¿Cómo te llamas tú, pequeñita? Sofía Hernández Garcer Sofía, ella es la más chiquitica, la consentida, ¿Verdad? La mascotica Mira, ¿Cuál es tu chuchería favorita o lo que más te gusta comer en la playa? Porque me imagino que tú vienes a comer también Pepita Pepito, sabroso el Pepito, ¿Verdad? Mira, estamos conociendo los gustos de los chiquiticos, quién es el más tremendo, quién es la más calmadita Pero ellos son de varinas, ¿Verdad? Yo quiero saber, ¿Cuál es una palabra típica de varinas? No sé Eh, depende Algo que yo no conozca, que no sea muy... Este, calidad, epachamo Epachamo, calidad Nosotros de allá, calidad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Algo particular de nosotros Así, 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 así como el video del ring, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando sucede algo allá en varinas Ay, mira Vamos a ver cuáles son los otros de la familia Pero no, mira, ellos salen corriendo Vente para acá Mira, ahí está, no quiero salir Cuéntame, ¿Cómo tú definirías a tu familia en una palabra? Pues no sé, mucha, mucha broma Mucha broma, echan mucha broma, somos bochincheros Mira, estamos aquí conociendo a la familia del bochinche Por aquí es... Mira, por acá, ¿Cuál es su nombre? Rosario Nava, venimos en Sabaneta de Varina A disfrutar para acá, para tu caca Estamos en la pescadería Don Pocho El que es fundador de ahí por la calle ¿Qué es, mi hermano? Ay Dios, ay Dios Por ahí, por ahí Ah, bueno Y disfrutando por aquí ¿Qué es lo más bonito venir a la playa en familia? Porque no es lo mismo venir solo que en familia ¿Qué es lo que más se disfruta? Guau, del ambiente, el bochinche, la gozadera Y eso que no es, vamos a salir por ahí a rumbiar Por otro lado, tú sabes aquí Hoy, pues si le vendremos un cumpleaños y vamos a salir a rumbiar Ay Dios, me dan torta, ¿verdad? Ajá, eso es a la noche En la noche, claro Nos vemos en la noche Entonces, bueno ¿Dónde está el bochinchero? Ven al bochinchero Ven al bochinchero Eh, bochinchero Ay Dios Usted no parece el bochinchero Eh, bochinchero Bochinchero Dígame una frase de bochinche O un chiste Árbame un bochinche aquí No, mucho, mucho Gozando aquí en la playa Ok, pero arme un bochinche No sé, ¿cómo está el bochinche de la familia? Si la familia está tranquilita No sabe qué hacer ¿Qué le dice? Este está quieto Ay, no Todos ustedes al parecer son bochincheros Bueno, vamos a hacer algo Vamos a despedirnos Y como son las familias del bochinche De la alegría, de la unión Vénganse para acá Van a hacer A la cuenta de tres Primero que dice Y después dicen Saludos Oh my God Oh my God Que se llama el programa Sí A la cuenta de tres Y después saludos Oh my God Saludos Muy bien Saboneta Oh my God Uh